Soy Albert Einstein. Nací en Alemania en 1879 y fallecí en Estados Unidos en 1955. Soy conocido por ser un físico teórico. Mi trabajo ha cambiado profundamente la manera en la que entendemos el universo. Déjame contarte sobre mis descubrimientos científicos de una manera sencilla. Primero, en 1905, publiqué algo llamado la teoría de la relatividad especial. Esta teoría cambió la forma en que entendemos el espacio y el tiempo. Antes, la gente pensaba que el espacio y el tiempo eran constantes y no cambiaban. Pero yo descubrí que el tiempo puede pasar a diferentes velocidades dependiendo de lo rápido que te mueves. Por ejemplo, si viajas muy rápido, el tiempo pasa más lento para ti en comparación con alguien que está quieto. También descubrí que nada puede moverse más rápido que la luz. Vamos a explicar la teoría de la relatividad especial. Imagina que estás en un tren que va muy, muy rápido. Casi a la velocidad de la luz. Si juegas con una pelota, para ti, dentro del tren, la pelota se mueve normal. Pero para alguien que te esté mirando desde fuera, la pelota se mueve de manera extraña, más lenta. Eso es porque cuando las cosas se mueven muy rápido, el tiempo pasa de manera diferente. Además, si alguien midiera el tren desde fuera, parecería más corto. Esto es parte de lo que descubrí, que el espacio y el tiempo no son siempre iguales para todos. Dependen de cómo te mueves. Luego, en 1915, desarrollé la teoría de la relatividad general. Esta teoría trata sobre la gravedad. Antes, se pensaba que la gravedad era simplemente una fuerza que atrae objetos entre sí. Pero yo propuse que lo que realmente sucede es que los objetos masivos, como planetas y estrellas, curvan el espacio y el tiempo a su alrededor. Imagina el espacio como una hoja de tela elástica. Si pones algo pesado en ella, como una bola, la tela se hunde. Eso es lo que hacen los objetos masivos con el espacio. Así que, cuando algo pasa cerca, como un planeta, se mueve siguiendo esa curvatura. Esto es lo que percibimos como gravedad. Expliquemos ahora la teoría de la relatividad general, esta es un poco más complicada. Pero piensa en un trampolín. Si pones una bola de boliche en medio, el trampolín se hunde. Si luego ruedas una canica cerca, la canica se moverá hacia la bola de boliche. Eso es lo que pasa con el espacio y la gravedad. Los planetas y estrellas son como bolas de boliche que hacen que el espacio a su alrededor se curve, y eso hace que otros objetos se muevan hacia ellos. Así es como funciona la gravedad. Además, contribuí en otras áreas de la física. Por ejemplo, expliqué el defecto fotoeléctrico, que es cuando la luz golpea un metal y saca electrones de él. Para entender el efecto fotoeléctrico imagina que tienes una hoja de metal y le enfocas una luz muy fuerte. Si la luz es suficientemente fuerte, puede hacer que pedacitos muy, muy pequeños, que llamamos electrones, salten del metal. Esto me ayudó a entender que la luz puede comportarse como partículas y no solo como ondas. Esto fue importante para desarrollar la teoría cuántica, que trata sobre cómo funcionan las cosas a muy pequeña escala. La teoría cuántica trata sobre cosas muy, muy pequeñas, como átomos y partículas de luz, fotones. Es un poco como las reglas de un juego diferente, donde las cosas no siempre suceden de la manera que esperarías. Por ejemplo, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo o moverse de una manera que no podemos predecir con certeza. Pongamos más ejemplos de la mecánica cuántica. El gato de Schrödinger, imagina una caja con un gato dentro. Además, dentro de la caja hay un frasco de veneno que se abrirá al azar. Según la teoría cuántica, hasta que no abras la caja, no sabes si el gato está vivo o muerto. Entonces, en un mundo cuántico, el gato está al mismo tiempo vivo y muerto hasta que mires dentro. Esto muestra cómo las partículas cuánticas pueden estar en varios estados al mismo tiempo, algo que llamamos, superposición. Salto cuántico, piensa en un libro en un estante. Si el libro quiere moverse a un estante más alto o más bajo, no puede simplemente flotar entre los estantes. Tiene que saltar de uno a otro. En el mundo cuántico, las partículas, como los electrones en un átomo, hacen algo similar. Saltan de un nivel de energía a otro sin moverse en el espacio entre ellos. Eso es un salto cuántico. Doble rendija, imagina que tienes una pared con dos rendijas estrechas, como dos puertas pequeñas. Y detrás de la pared hay otra superficie donde se puede ver si algo pasa por esas rendijas. Si lanzamos canicas hacia la pared, esperaríamos que las canicas pasen por una de las rendijas y formen dos montones detrás de cada rendija, ¿verdad? Eso es lo que pasa en el mundo de las cosas grandes, como las canicas. Ahora, imagina que, en lugar de canicas, estamos usando algo muy, muy pequeño, como partículas de luz, fotones. En el mundo de las cosas muy pequeñas, las cosas no siempre actúan como esperaríamos. Cuando lanzamos estas partículas pequeñas hacia las rendijas, algo raro sucede. En lugar de formar dos montones detrás de las rendijas, forman una especie de patrón de rayas en la pared de atrás, como si las partículas hubieran pasado por ambas rendijas al mismo tiempo y actuado como ondas en el agua, interfiriendo unas con otras. Lo más extraño es que si tratamos de ver por cuál rendija pasa cada partícula, entonces dejan de hacer el patrón de rayas y actúan como las canicas, formando dos montones. Es como si las partículas supieran que las estamos observando y cambiaran su comportamiento. Este experimento es importante porque muestra como las cosas a nivel muy pequeño, como las partículas de luz, pueden comportarse de maneras muy extrañas y diferentes a lo que vemos en nuestro mundo cotidiano. Nos enseña que, en el mundo de lo muy pequeño, las reglas son diferentes. Entrelazamiento cuántico, piensa en dos juguetes que están conectados mágicamente. Si cambias algo en uno, el otro cambia al instante, sin importar la distancia entre ellos. En el mundo cuántico, las partículas pueden estar entrelazadas de esta manera, de modo que el estado de una partícula está conectado directamente al estado de otra, aunque estén muy lejos la una de la otra. Para entender los agujeros negros piensa en un remolino en el agua, pero muchísimo más fuerte y en el espacio. Los agujeros negros son lugares en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Son como aspiradoras cósmicas que succionan todo lo que está demasiado cerca, incluida la luz. Mis teorías han ayudado a los científicos a entender mejor cosas como los agujeros negros, las ondas gravitacionales y el universo en general. Aunque mis teorías pueden parecer complejas, en el fondo, tratan de explicar cómo funciona el universo de una manera que todos podamos entender. ¡Suscríbete al canal!